En esta ocasión realizaremos una carta de control S para conocer la variabilidad que presentan las mismas piezas metálicas que anteriormente analizamos mediante las cartas de control X y R. En la hoja de trabajo se encuentran nuestros datos. Para crear una gráfica de control de desviaciones estándar vamos al menú, presionamos en Stat, Control Charts, Variable Charts for Subgroup y presionamos en S. Primero seleccionamos la segunda opción para indicar que los datos de cada subgrupo están dispuestos en columnas. Luego seleccionamos las cuatro columnas que contienen los datos y por último presionamos OK. Veamos el resultado. La carta S calcula las desviaciones estándar para cada subgrupo de cuatro piezas. La línea central representa la media de todas las desviaciones estándar. Y los límites de control se establecen a partir de las tres desviaciones estándar alrededor de la media. Nuevamente vemos que el límite inferior de control es cero, debido a que la desviación estándar no puede tener valores negativos. A partir de los datos provistos, la carta de control S no indica la presencia de causas especiales que estén afectando el desempeño del proceso.